¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones! Federico que ganó 3 millones, va por 6. Suben al escalón, el primero para jugar fuerte. El aplauso para Carmen Barbieri. En deportes, el gran Marcelo Benedetto. Nicole Neumann. Nacho Otero. Y nuestro invitado, el placer, el que aparece siempre en las preguntas. Sí, sí, escritor, guionista, historiador, docente argentino. Sale a la venta el 1 de junio, los días de la violencia. Su segundo ensayo histórico, señoras y señores, Eduardo Sacheri. Muchísimas gracias, Eduardo Sacheri. En los 8 escalones, en el jurado y arranca el juego. Este, el de las preguntas, que se resuelve con información, pero también con intuición. El temple para jugar, bueno, las características, lo que se necesita. Alguien se alza con los millones. ¿Quién me empezaron? ¿Levantaste la? Ah, bueno, levantó, levantó Débora. ¿Todos de acuerdo que arranque ella? Sí, sí. Débora, ¿con quién viniste? Con dos amigos de papás. ¿Amigos? De mis papás, a esos dos. ¡Ey! ¿Cómo va? O sea, ellos son amigos entre ellos. De mis papás, de mis padres. O sea, ah, y tus padres no vinieron, vinieron los amigos de tus papás. Porque mis papás viven en Santa Fe. Ah, ok, ok, Débora. Elegí los millones, ¿para qué serían? Para ver si me puedo construir mi casa propia. Ok. Bueno, Guido, ¿eh? ¿Repasaste los primeros temas estos? Todo, todo, todo. Sé bueno. ¿Cómo? ¿Te lo elegiste vos? Sí. Paisajismo y jardinería. Ok. Eso es lo que tocó. Césped, herramienta, fertilizante o decoración. Débora, mucha suerte. Ya, asada. Herramienta. Correcto. Grama, baiana. Césped. Correcto. Guano. Fertilizante. Correcto. Gubia. Herramienta. Correcto. Pérgola. Decoración. Correcto. Agrostis. Césped. Correcto. Estiércol. Fertilizante. Correcto. Soplador. Herramienta. Correcto. Poa común. Césped. Correcto. DEC. 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 Decoración. Correcto. Bocalli. Césped. Incorrecto. Fertilizante. Pulverizador. Herramienta. Correcto. Raygras. Césped. Correcto. Rastrillo. Herramienta. Correcto. Turba. Césped. Incorrecto. Fertilizante. Zapapico. Herramienta. Correcto. Gramón. Césped. Correcto. Compost. Fertilizante. Correcto. Fuente querubín. Decoración. Correcto. Festuca alta. Césped. Correcto. 18, Débora. Buen número. Buen número. Mirá los amigos de tus papás, pero ni tus papás te hubieran alentado de ese modo. Buenas noches, Pablo. Buenas. ¿Cómo va? ¿A qué te dedicas? Tengo un vivero. ¿Un vivero? Un vivero. Ah, mirá, mirá si te tocaba. Sí. La sabías toda. Ya pasó. Oíme, Pablo, ¿con quién viniste? Con mi novia Romina. Sí. Mi hermano Nicolás, mi cuñada Brisa, mi hermana Agelén. Ahí está la familia. ¿Y cómo se llama el vivero? Inza Cactus. ¿Cómo? Inza Cactus. ¿Y por qué le pusieron así? Por el apellido y la familia. Ah, ¿el apellido cuál es? Inza Orralde. ¿Sos Inza Orralde? Inza Orralde. ¿Y le mandaste el cactus? Claro. Inza Cactus. Así es. Bellas artes, personalidades de América y Europa que se destacaron o en cine, o en literatura, o en danza, o en pintura, el hombre de Inza Cactus. Así es su vivero. Pablo, preparado, listo, ya. Jean Paul Belmondo. Cine. Correcto. Vincent Van Gogh. Pintura. Correcto. Iñaki Urlezaga. Danza. Correcto. Manuel Puig. Cine. Incorrecto. Literatura. Rubens. Cine. Incorrecto. Pintura. Hitchcock. Cine. Correcto. Isadora Duncan. Pintura. Incorrecto. Danza. Adolfo Bío y Casares. Literatura. Correcto. Andy Warhol. Literatura. Incorrecto. Pintura. Gerard Depardieu. Pintura. Incorrecto. Cine. Paloma Herrera. Danza. Correcto. Claude Monet. Pintura. Correcto. Virginia Woolf. Pintura. Incorrecto. Literatura. Sofía Coppola. Cine. Correcto. Grace Kelly. Danza. Incorrecto. Cine. Leonardo Da Vinci. Pintura. Correcto. William Shakespeare. Literatura. Correcto. Jackson Pollock. Cine. Incorrecto. Pintura. Patrick Dupont. Cine. Incorrecto. Danza. 10. 10, Pablo. 10. Hola, Andrea. Hola. ¿Cómo vas? ¿A quién estaban mirando? A mi mamá. Ah, ¿viniste con tu mamá? Y mis hijos. Y los hijos. Andrea, ¿qué te dedicas? Soy contadora y auditora. ¿Qué auditas? Ay, no. Trabajo en la... ¿Por qué no? Ah, por el laburo mejor no hablar. Es mejor. ¿Qué es esos trabajos de mejor no andar hablando en la tele? Porque después dicen, no queremos que estés hablando en la tele. Audito a las municipalidades. Ah, ah, ¿y? Y, bueno. ¿Y qué tiene? Y por no se puede. O sea, claro. Bueno, no importa, Andrea. No importa, no importa. Elegí, elegí. Bueno, tampoco querés. Ay, no. Andrea. Decíame suerte. Suerte. Te tocó gastronomía. Bueno. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Elaboraciones cuyo ingrediente tradicional y principal sea cerdo, vaca, pescado o pasta. Eduardo Sacheri, nuestro invitado esta noche en la pantalla del 13. ¡Viva Andrea! ¡Viva Andrea! Andrea, ¿preparada? Andrea, ¿lista? Dale. ¡Ya! Bistecala, romesco. Vaca. Correcto. Pernil al vermú. Cerdo. Correcto. Milanesa de raya. Pescado. Correcto. Marucha de huesada rellena. Vaca. Correcto. Presa, ibérica al vino. No te escuché. Presa, ibérica al vino. Presa, ibérica al vino. Vaca. Incorrecto. Cerdo. Dedalitos con remolacha. Pasta. Correcto. Sajimi. Pescado. Correcto. Palomita a la vinagreta. Vaca. Correcto. Carré agridulce. Cerdo. Correcto. Macarrones con queso. Pasta. Correcto. Lenguado al roquefort. Pescado. Correcto. Anticucho de corazón. Cerdo. Incorrecto. Vaca. Bondiola a la cerveza. Cerdo. Correcto. Bermichelli a la española. Pasta. Correcto. Surubial paquete. Pescado. Correcto. Guiso de aguja. Pescado. Incorrecto. Vaca. Cabezudo a la pimienta. Vaca. Incorrecto. Pescado. Carrilleras en salsa de miel. Pasta. Incorrecto. Cerdo. Lubina al horno con papa. Pescado. Correcto. 14. 14. Sube. Con eso, 10 hizo Pablo. De Inza Cactus. Inza Urralde, su apellido. Hola, Maia. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Cuántos años? 21. ¿Y qué cosas es? Trabajo vendiendo respaldos, bauleras y box de cama. ¿Respaldos? ¿Respaldos de cama? Claro. Ah, buenísimo ese. Ese es casi lo último que se pone. Sí se pone. Se compra bastante igual. Maia, ¿con quién viniste? Con mi mamá, mi abuela y mi novio. ¿Y hace cuánto que están de novios? Casi cinco meses. ¿Y viven juntos? Sí, medianamente sí. ¿Y tiene respaldo de cama? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Elegí? Claro. Estaciones del año. ¿Te gustó? Sí. Fechas. Y entonces tienen que decir si es primavera la fecha, o es en verano, o es en otoño, o es en invierno. Preparada, Maia Ramírez. Lista ya. 3 de octubre. Primavera. Correcto. 11 de abril. Otoño. Correcto. 23 de diciembre. Verano. Correcto. 26 de junio. Otoño. Incorrecto. Invierno. 5 de septiembre. Invierno. Sí, correcto. 11 de marzo. Verano. Correcto. 29 de julio. Invierno. Correcto. 30 de septiembre. Primavera. Correcto. 14 de agosto. Invierno. Correcto. 4 de junio. ¿De? Junio. Otoño. Correcto. 27 de abril. Otoño. Correcto. 10 de septiembre. Invierno. Correcto. 27 de diciembre. Verano. Correcto. 12 de octubre. Primavera. Correcto. 31 de julio. Invierno. Correcto. 19 de febrero. Verano. Correcto. 2 de diciembre. Primavera. Correcto. 2 de enero. Verano. Correcto. 17, Maya. 17. Sigue Débora contenta porque por el momento tiene la llave. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, todo bien. ¿Cuántos años? 23. ¿Y a qué te dedicas? Soy profesor de educación física y estoy estudiando para ser técnico de fútbol. ¿Con quién viniste? Con dos amigos. ¿Tus amigos? Ah, ahí están los amigos. ¿Y amigos de dónde son? Uno del colegio y uno de la vida. ¿Cómo de la vida? Porque era novio de una amiga mía de toda la vida y ahora es amigo mío también. Hoy me... Ah, ya se separó él. Sí. Rodrigo, ¿los 3 millones para qué serían? Para arreglar mi casa y para viajar si sobra algo. Elegí. Capitales de Europa. Dale. Estamos. ¿Preparado? Sí, sí. Ya. De España. Madrid. Correcto. De Portugal. Lisboa. Correcto. De Gales. Cardiff. Correcto. De Rumania. Eh, Bucarest. Correcto. De Irlanda. Eh, Dublín. Correcto. De Polonia. Eh, Varsovia. Correcto. De Noruega. Oslo. Correcto. De Alemania. Eh, Berlín. Correcto. Luxemburgo. Luxemburgo. Correcto. Bulgaria. Eh, Paso. Sofía. Grecia. Atenas. Correcto. De Croacia. Eh, Paso. Zagreb. De Países Bajos. Ámsterdam. Correcto. De Chipre. Paso. Nicosia. De República Checa. Eh, Paso. Praga. De Italia. Roma. Correcto. De Bélgica. Eh, Bruselas. Correcto. De Finlandia. Eh, Krasinski. Correcto. De Malta. Paso. La Baleta. De Escocia. Eh, Paso. De Dinamarca. Copenhague. Correcto. De un 15, Rodrigo. 15. Bien. Los amigos chochos. Contesta bien. Hola, Agustina. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Ah, te recabe Barbie. Me gusta, me gusta. El rosa ese. ¿Sí te gusta? Me gusta, me gusta. Es que es un color que o lo amás o decís no, ni me pongo. Exacto, no, yo lo amo, yo soy team Barbie. Ah, sí, el rosa, el rosa ese es como el rosa del bugalú, es el rosa del chicle guirafa. Sí, sí, bueno, es mío, es mi color, es mi color. Agustina, ¿qué te dedicas? Trabajo, soy empleada judicial en el área de seguridad y higiene de la parte de arquitectura y también estudio seguridad y higiene en el trabajo. Espléndida, Agustina. ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi amiga de toda la vida y mi tía. En la familia, entonces, Agustina, ¿de qué barrio sos? De La Plata soy, de Villa Elisa. ¿Elegí? Presidentes de América del Sur. A ella que le gusta Barbie, que le gusta el rosa, que sonríe, mete sonrisa. ¿Así? ¿Frente a la vida? Sí, sí, con sonrisa. Oh, que no se te borre nunca. Bueno, gracias. Agustina, presidente de América del Sur, de Brasil, de Chile, de Argentina o de Colombia. Ya. Sebastián Piñera. Chile. Correcto. Y Tamar Franco. Colombia. Incorrecto. Brasil, Álvaro Uribe. Colombia. Correcto. Michelle Bachelet. Brasil. Incorrecto. Chile. Hipólito Yrigoyen. Argentina. Correcto. Jair Bolsonaro. Brasil. Correcto. Bartolomé Mitre. Argentina. Correcto. Salvador Allende. Chile. Correcto. Gustavo Petro. Chile. Incorrecto. Colombia. Ricardo Lagos. Chile. Correcto. Fernando Color de Melo. Brasil. Correcto. Agustín Pedro Justo. Colombia. Incorrecto. Argentina. Iván Duque. Chile. Incorrecto. Colombia. Bernardino Rivadavia. Argentina. Correcto. Michelle Temer. Brasil. Correcto. Gabriel Boric. Chile. Correcto. José Figueroa Alcorta. Argentina. Correcto. Andrés Pastrana. Brasil. Incorrecto. Arturo Frondizi. Chile. Incorrecto. Argentina. Getulio Vargas. Rafil. Correcto. Para el asado. Es algo así. Bueno, pero ¿cuántos son de familia? No somos tantos, pero sumamos amigos. Sí, sí, pero para el asado siempre se suman. Pero claro, claro, Federico. Asado caro, ¿eh? Asado caro. Garnier demuestra que pueden tener el pelo nutrido e hidratado con Fructis Hair Food de Garnier. Es Fructis Hair Food de Garnier. Entonces, por los 6 millones, Federico. Discografía. Fito Páez, Andrés Calamaro, Diego Torres o Luciano Pereira. El que nos contaba ayer que donaba los 3 millones a una fundación. Sí. Federico, preparado, listo, ya. El salmón. Calamaro. Correcto. Circovit. Fito. Correcto. Soy tuyo. Calamaro. Incorrecto. Luciano Pereira. Tratar de estar mejor. Diego Torres. Correcto. Alta suciedad. Calamaro. Correcto. El amor después del amor. Fito. Correcto. Amaneciendo. Luciano Pereira. Correcto. Tal cual es. Diego Torres. Correcto. Del 63. Fito. Correcto. Honestidad brutal. Calamaro. Correcto. Dispuesto a amarte. Luciano Pereira. Sí, correcto. Tercer mundo. Fito. Correcto. Andando. Diego Torres. Correcto. Grabaciones encontradas. Calamaro. Correcto. Recordándote. Luciano Pereira. Correcto. Giros. Fito. Correcto. La vida al viento. Calamaro. Incorrecto. Luciano Pereira. Nadie sale vivo de aquí. Calamaro. Correcto. Un mundo diferente. Diego Torres. Correcto. Por mirarte. Pereira. Incorrecto. Andrés Calamaro. 17, Federico. 17. Depende ahora de Dante. Dante Cach. ¿Cuántos años? 30. Si hacés más de 18, tenés la llave. Si hacés menos de 10, te quedás vos. 10 necesitas para subir. ¿A qué te dedicas? Soy docente de música y electricista también. ¿Y qué sos? ¿Mejor docente de música o mejor electricista? Por ahora, mejor electricista. Pero estoy estudiando. Y vas a ser mejor docente de música porque me parece que te gusta más. Sí. Dante, entonces, ¿te quedó lo que te quedó? Anatomía Humana. ¿Con quién viniste? Vine con tres amigos. Felipe, Martín, Scala y Néstor. Ah, tres amigos, tres generaciones. Tres generaciones. Benson, el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Vas a poder disfrutar de lots, casinos en vivo, ruleta, blackjack, eventos deportivos y mucho más. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ingresá a Benson.bet.ar y hacé tu mejor jugada. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Preparado, listo, Dante. Más de 10 para subir, Dante. Por el momento, Débora está probando por el auto cero kilómetros. ¿Quién carga combustible? Quejo. Perfecto. Y pueden ir los dos, pero tienen que cargar uno. Pueden ir los dos para darse ánimo a los amigos, en el caso que sea. Ahora, preparado, Dante. Listo, anatomía humana, hueso, hormona, glándula o nervio. Ya. Vago. Nervio. Correcto, insulina. Hormona. Correcto, escápula. Hueso. Correcto, ciático. Nervio. Correcto, bomber. Hueso. Correcto, testículo. Glándula. Correcto, hipogloso. Nervio. Sí, correcto. Martillo. Hueso. Correcto, glucagón. Hormona. Correcto, fíbula. Nervio. Incorrecto, hueso. Sudorípara. Glándula. Correcto, esternón. Hueso. Correcto, estrógeno. Hormona. Correcto, trigémino. Hueso. Incorrecto, nervio oculomotor. Hueso. Incorrecto, nervio hipófisis. Nervio. Incorrecto, glándula, adrenalina. Hormona. Correcto, cúbito. Hueso. Correcto, tiroides. Glándula. Correcto, testosterona. Hormona. Correcto, 16, Dante. 16. Y sube Dante, y sube Débora, y sube Andrea, y sube Maya, Rodrigo, Agustín y Federico, que va por 6 millones. Y ahí van entonces, ellos, los amigos de los papás de Débora, por el auto cero kilómetro. Jejo. Jejo y Carlos, agarren la manguera. Y 20 litros van a cargar. Mirá, si es justo, si es 20, 0, 0, 0. De eso se trata YPF, el combustible inteligente, la nafta, Infinia. 20, hay que clavarlo y se llevan el auto, ¿eh? Se lo llevan, ese mismo. ¿Te gusta el blanco? Espectacular. Ahí, viste, a algunos les encanta el blanco y otros dicen, no, dame un marroncito, un caqui. Preparado, listo, Jejo, Jejo. ¡Ya! 20 litros busca. Exactos. No. No. ¿Qué vamos a hacer? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pero no alcanza. No, no para el auto, pero es buenísimo. Y si te toca de nuevo, fuerte el aplauso. ¡Excelente! Lo dejejo. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Arriba o abajo. Levanta, Maia. ¿Todos de acuerdo que arranque, Maia? Maia, la pregunta para vos es... Qué importante ruta nacional argentina pasa por la localidad de San Justo, cabecera del partido bonaerense de La Matanza. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, correcto. La de arriba, le viene bien el arranque. Rodrigo, decime... ¿Quién fue presidente de la primera junta, la primera junta de gobierno de 1810? ¿Quién fue presidente de la primera junta, la primera junta de gobierno de 1810? El de arriba. Incorrecto, el de abajo. El señor Cornelio Saavedra, arriba. Se lo puede ver a Justo José de Urquiza. Agustina, ¿a qué preparación dulce se la conoce en Brasil como cocada? ¿A la de arriba o la de abajo? A la de abajo. Incorrecto, a la de arriba. ¿La cocada, lo de arriba, abajo, tenemos pochoclo? Claro, pero pensé que se iban a decir diferentes. Pipoca es en Brasil. Federico, decime quién dirigió una selección en el Mundial FIFA de Mayores de Qatar 2022. ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, el de abajo. Pangal, que dirigió a Países Bajos. El de arriba es el técnico del Real Madrid, Ancelotti. Dante Kach, el electricista, que le gusta la música, profe de música. ¿Qué clase de artefacto a gas tiene el mismo nombre que un tipo de anfibio? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Es el sueño del pibe. ¡Qué buenas que están! La salamandra. Sí, correcto, correcto. La pregunta ahora para Débora. Decime qué diseño de tapa pertenece a un exitoso disco publicado por el grupo musical Green Day. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Incorrecto, el de abajo. El de abajo, American Idiot. Lanzado en 2004. Andrea, en geometría, ¿cuál es un poliedro? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Abajo. Sí, correcto, correcto. Arriba un polígono, el cuadrado. Llegó el momento legítimo del juego. Porque legítimo es aceite auténtico, puro girasol. Probálo ahora en tus comidas, ensaladas, milanesas, papas fritas, porque va bien con todo. Solo con legítimo. Tus comidas van a ser legítimos platos para tu mesa y van a quedar demasiado ricas. Y sí, aceite legítimo es el aceite más puro, suave y liviano. Acordate, legítimo es la mejor opción para resaltar el sabor de todas tus comidas. Legítimo en tu mesa todos los días. Decime, Maya, a qué célebre escritor se le atribuyen los versos que dicen he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. ¿Al de arriba o al de abajo? ¿Al de abajo? Sí, correcto, correcto. Rodrigo, decime, ¿sobre qué producto de exportación funciona la llamada cuota Hilton establecida por la Unión Europea? ¿El producto de arriba o el producto de abajo? El de arriba ha ido. Incorrecto, el producto de abajo. El producto de abajo que es la carne, la cuota Hilton rige para la carne. La pregunta ahora, Agustina, decime qué destacada cantante extranjera nació en Irlanda. ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba? Sí, correcto. Es Cindy O'Connor que murió hace poco y abajo está Cindy Loper. Federico, ¿cuál es una ventana del tipo pivotante? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? ¿Cuál es una ventana del tipo pivotante? La de arriba, Guido. Tremendas son, buenísimas. Sí, correcto, correcto. Dante, ¿en qué fotografía aparece retratado el presidente Javier Milei junto a una persona representante de los Estados Unidos? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. Sí, correcto, en la de abajo. Es la general para el cono sur de los Estados Unidos. Arriba está el canciller británico de Cameron. Débora, ¿qué hojas pertenecen a una planta de salvia? Arriba. Incorrecto, abajo. La de abajo. Y se hace un saltingboca romano con la salvia riquísima. Arriba es ruda, ¿no? Se pone en el zapato, en el zapato para dar suerte, para que se vayan las malas ondas. ¿Sabés por qué la stevia de Hileret es distinta? Porque se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso Hileret stevia es más rica. Probála que te va a encantar. Hileret stevia. Andrea, decime, ¿para ser leídos en qué medio de transporte son los 20 poemas según el título del famoso libro de Oliverio Girondo? ¿En el de arriba o en el de abajo? ¿Me podés repetir? Sí, claro. ¿Para ser leídos en qué medio de transporte son los 20 poemas según el título del famoso libro de Oliverio Girondo? En el tranvía, abajo. Perdón, abajo. Sí, correcto, correcto. Tengo para decirles que sube Dante, que sube Andrea, que sube Maya, que sube Agustina y Federico. ¡Empataron ellos a próximas... ¡Ay, ay, ay! Y la pregunta es... Según la herramienta de medición de distancias de Google Maps, ¿cuál es la distancia en kilómetros y en línea recta entre estos dos puntos turísticos? Se puede ver, arriba, las ruinas de San Ignacio en Misiones, en Argentina. Y abajo, Santuario Histórico de Machu Picchu, en Perú. Bueno, trazando con Google Maps una línea recta. ¿Cuántos kilómetros de las ruinas de San Ignacio a Machu Picchu, al Santuario Histórico? ¿Lo tenés, Rodrigo? Sí, listo. ¿Lo tenés, Débora? Suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Débora? 4.100. ¿Y vos, Rodrigo? 10.000. Son 2.362 kilómetros. ¡Débora sube! Más cerca. Débora, más menos. Y acá, el que lo hace más rápido, prueba por el cero kilómetros. Andrea, levanta la mano ella. Andrea se manda. Vamos, Andrea, que mira a la mamá todo el tiempo. A mis hijos. Y a los hijos, Andrea. Andrea, ¿me tenés que decir, según el sitio del gobierno de Chaco, qué número representa en la quiniela nacional a la luz? ¡Ya! 45. Menos. 30. Más. 35. Menos. 32. Menos. 31. Sí, correcto. Bien, Andrea. Lo hace en 7 segundos. Maia, según el sitio de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos años se cumplieron en este 2024 del inicio oficial de la transmisión a color de la televisión en Argentina? ¡Ya! 80. Menos. 70. Menos. 50. Menos. 30. Más. 35. Más. 40. Más. 47. Menos. 46. Menos. 45. Menos. 44. Sí, correcto. 15 segundos. La presentación en la que Pinky fue la encargada. No el Mundial, que era una transmisión de afuera. No te pierdas el mes del crucero MSC. Durante todo mayo, reservá tu viaje con All Inclusive de bebidas, salidas de Buenos Aires a Brasil entre diciembre y marzo. Aprovechá esta oportunidad y planificá tus vacaciones ahora con MSC Cruceros. Tu viaje soñado está más cerca. Mirá. Llegó el mes del crucero MSC. MSC, durante mayo, reservá tu crucero con All Inclusive de bebidas en salidas seleccionadas desde Buenos Aires a Brasil, de diciembre a marzo. Planificá tus vacaciones ahora y no dejes pasar esta oportunidad. Agustina, decime, según datos del sitio oficial de la Casa Blanca, ¿cuántos años de edad cumplirá en junio del 2024 el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Ya. 65. Más. 70. Más. 80. Menos. 75. Más. 78. Sí, correcto, la mete. Decime, Federico, según la enciclopedia británica, ¿en qué año falleció el científico británico Alexander Fleming, descubridor de la penicilina? Ya. 1920. Más. 1930. Más. 1950. Más. 1980. Menos. 1970. Menos. 1965. Menos. 1964. Menos. 1960. Menos. 1955. Sí, correcto, 13 segundos, lo metió y sube, lo metió, se le venía el agua y pudo en menos de 15 segundos. Dante, me tenés que decir, según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos años de edad tendría hoy el célebre actor argentino Alfredo Alcón? Ya. 82. Más. 85. Más. 90. Más. 95. Menos. 94. Sí, correcto. Débora, cerrás el escalón, Débora. Por el momento está probando, por el combustible, Dante, o sea, su amigo, el señor Escala. Escala se llama tu amigo? Martín Escala. El apellido es Escala? Ah, ok, ok. Vos profe de música, tu amigo Escala. Andrea, prueba tu mamá. Pero si Débora lo hace en menos de 7, en ese caso va Jejo de nuevo, lo cerca que estuvo Jejo y el amigo. Nuestra ropa tiene el poder de mostrarle al mundo quiénes somos y para mantenerla como nueva, la cuido con Skip, que limpia y cuida las fibras y los colores, lavado tras lavado. Y ahora, con sus nuevas fórmulas, vas a poder darle un extra power de cuidado a Skip Power. Oxi mantiene los blancos supremos y Skip Power Deluxe mantiene los colores vibrantes. Skip. Uses el que uses, Skip cuida el poder de tu ropa. Entonces, Débora, me tenés que decir, según National Geographic, en qué año antes de Cristo fue asesinado el célebre político y militar romano Julio César. ¡Ya! ¡Ya! Sí, correcto, 24 segundos. ¡Se te fue pasando el tiempo! Señoras, señores, sube Dante, sube Andrea, sube Maya, Agustina y Federico. ¡Arriba! Y por 6 millones, y va Estala, el amigo de Dante, y va Adriana. Van los dos, entonces, y entre... ¡Ay, Adriana, y si la metés! Y sí, señal de cruz y va ella. ¡Ay, Dios mío! Y también el señor Escala. Entonces, y quién... Ahora, entre ustedes tienen que decir quién prueba primero, porque les aviso. Claro, mientras no sale, todo parece imposible. Pero una vez que sale, no se juega más en este juego por el auto cero kilómetros. O sea, que si a alguien le sale, el otro no juega. ¿Quién arranca? Es igual, es igual. Quiere arrancar, que arranque. ¿Querés empezar? Bueno, dale, mi mamá. Va, entonces, Adriana. Agarrá la manguera, Adriana. Poné en el auto y 20 litros. 20 litros. Prueba ella. Si se lleva el cero kilómetro, Escala se queda sin probar, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! 20 litros. Justos. Preparada. Lista. Ella. ¿De nervios del 1 al 10? 20. Hacete 20 lo que necesitas, meter de litros. Claro. Exacto. Sin finia, potenciando a los jugadores de los 8 escalones. La nafta inteligente de YPF, que combina toda la tecnología y calidad internacional para que lleguen más lejos. Con la inteligencia de Infinia, los participantes de los 8 escalones andan, andan mejor. Mirá. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier. Recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, anda mejor. Muchísimas gracias a la gente de YPF. Infinia es el combustible que se carga. Y si justo clavas en 20, con el surtidor de Infinia, preparada, lista. Ahí va Adriana, mucha suerte por el cero kilómetro ya. Quince litros pasó. ¡Ay, no! Mucho. Mucho se pasó. Mucho. El señor escala, agarra, entonces, que ponga la manguera y la saque. Y ahí va entonces. Escala al auto, se prepara el amigo. Entonces, ¿quieren mucho? ¿Son buenos amigos? ¿Se cuentan todos escalabozas que te dedicás? Lo mismo que Dante, músico. Ah, no, electricidad. No. No. No metés mano a los cables. No, poquito. Un velador capaz de... Sí, pero confías en ese que te dicen que es tierra, yo ni confío. Se dice tierra, ¿qué es tierra? Yo no toco. Preparado, listo, 20 litros. Y se lleva el cero kilómetro. En juego... Uy, arrancó, arrancó. Decidido, empezó solo. Y esto vale. Y esto vale. Y esto puede ganar. ¡Ah! Y es buenísimo también. Eso es buenísimo. Como no vemos el 20, pero es buenísimo. Cerca, el aplauso para él. Se tiene que ir el 0KM. Armado. Acá también alguien prueba. ¿Quién empieza en este? ¿Quién arranca en este escalón? Es. Armado. Sacar la mayor cantidad de palabras de una palabra. Levanta a Dante. La palabra que te toca es... Confinas. Confinas. Ya. Con. Fin. No. Onas. Sano. Anco. Ancos. Sanos. Fío. Ano. Anos. Cosa. Fina. Finas. So. Caso. Catorce buenas, dos malas. Bueno, bueno, doce. Doce. Andrea, más de doce hay que hacer. La palabra que te toca... Es novicias, novicias, ya. No. Novia, novias. As. Caso. As no. Vía. Vía. Vías. Va. Vas. Vio. Avión. Visa. Viso. 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 14 buenas, una mala, 13, sube, sube, sí. Era difícil, era difícil. Vos sabés que Canon siempre te invita a disfrutar más de tu vida y tu descanso. Y te invita a disfrutar el cine para que te diviertas junto a un invitado muy especial. Porque para un gato dormilón no hay nada mejor que un Canon. Mirá. Si no vuelvo con vida, cuenta mi historia. Tú no viste nada. Maya, la palabra que te... Ah, bueno, parece mentira. La palabra que te toca es respaldo, respaldo, ya. Paso, pesa, peso, palo, palos, sapo, rosa, raso. Peso, lado, lazo, sale, dosa, dólar, pelar, pedal, hora, aro, aros. Posa. Posa. Ser. 20 buenas, una mala, 19. 19, tu vida el respaldo, eh. Me vino bien. Pero sí, Maya. Agustina. Bien. La palabra que te toca es gastemos, gastemos, ya. Gaste, sos, gas, temo, gato, soga, sogas, meta, 8 buenas, ninguna mala Agustina, respiro Dante Respiro Dante Federico Necesitas meter más de 8 Más de 8, va por 6 millones Y dona, dona Pero también dona asado Para la banda familiar Dice, eso va a ser con el dinero Luxtoff, te brinda las mejores herramientas Para potenciar los proyectos de todos los argentinos Y argentinas, ingresá a luxtoff.com.ar Y conoce su línea exclusiva De productos para jardinería, fumigadores Cortadoras de césped Desmalezadoras, hidrolavadoras y mucho más Seguilos en Instagram como arroba luxtoff Y enterate de todas las novedades Luxtoff, herramientas con potencia Entonces Federico, más de 8 para subir La palabra que te toca es Discrepa, discrepa, ya Ser, 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 sa, as, así, casi, día, días, dice, crea, creas, creí, pare, pares, parí, pera, peras Re, res, red, reí, reía, reías, país 23 buenas, una mala, 22 22 Y Virginia va a probar Por el cero kilómetro, Virginia A ver A ver, Virginia Preparada Lista Por segunda vez, Virginia Ayer fue Largaste muy antes ayer Virginia Sí Preparada Lista Virginia Entonces A ver si lo mete Le agradecemos a Fenty Concesionario oficial Cherry en la luz Increíble So Cero kilómetro Preparada Lista Ya Y ahí va Buscando los 20 exactos 20-0-0-1 Fue En algún momento 20-0-12 Hoy ¡Ay, ay, ay! Está cada vez más cerca Está cada vez más cerca Las dejo acá Fuerte el aplauso Señoras, señores Suben Dante Sube Andrea Sube Maya Y Federico Alejanos Alejanos datos falso Entre ustedes cuatro Alguien tiene los millones ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca? ¿Vos, Federico Empezás ¿Vos, Andrea? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Está cerca de los tres millones Andrea Como Dante Como Maya Como Federico Y entonces Andrea La lectura para voces La casa de Tucumán El salón de los pasos perdidos Pertenece al Congreso de la Nación Incorrecto Y si alguna vez Van a Tucumán Nunca le digan casita de Tucumán Porque para un tucumano Es lo peor que le pueden decir Es casa histórica Maya Tenés la posibilidad vos ahora Si contestás dos luces verdes Vas por el auto Tu novio va por el auto ¿Qué personajes? Es un grupo argentino de cumbia Se formó en la provincia de Entre Ríos Su líder y cantante es Scotty Hernández Pobre corazón Es uno de sus hits Su líder es Emanuel Noir El líder y cantante ¿De qué personajes? Ese Emanuel Noir Correcto Correcto Contesta bien Contesta bien Volvieron Los super miércoles de Santander Todos los miércoles tenés Hasta 25% de ahorro Y hasta tres cuotas sin interés En las mejores marcas y shoppings Exclusivo con tus tarjetas Santander Visa Y si pagás con modo Tenés hasta 10% de ahorro más Hermosa tarjeta ¿Verdad? Conocé más en santander.com.ar La lectura para Federico Suecia es un país De la península escandinava Estocolmo Es su ciudad capital Posee costas en el mar Caspio Su bandera inspiró los colores De la camiseta de Boca Juniors No tiene costa en el mar Caspio Azerbaiyán Irán Kazajistán Rusia Y Turquemistán Son los países que tienen costas Son los países que tienen costas En el mar Caspio Suecia En el mar Báltico Brazo del océano Atlántico Correcto Federico Firme Dante Dante Hugo Chávez Fue un político y militar venezolano Fue presidente de su país Por más de 25 años Un rey de España Le dijo la frase ¿Por qué no te callas? Falleció a causa de una enfermedad Hugo Chávez Fue un político y militar venezolano Fue presidente de su país Por más de 25 años Un rey de España Le dijo la frase ¿Por qué no te callas? Falleció a causa de una enfermedad Hay un dato falso ¿Me repetís una última vez? Hugo Chávez Fue un político y militar venezolano Fue presidente de su país Por más de 25 años Un rey de España Le dijo la frase ¿Por qué no te callas? Falleció a causa de una enfermedad No fueron más de 25 años Hugo Chávez Fue presidente de Venezuela Desde 1999 Hasta su fallecimiento en 2013 Aproximadamente durante 14 años Correcto Correcto Andrea La avenida General Paz Bordea parte de la ciudad de Buenos Aires Forma parte de la ruta nacional A001 Posee un largo aproximado de 24 kilómetros Pasa por debajo del puente victorino de la plaza A ver, repetime La avenida General Paz Bordea parte de la ciudad de Buenos Aires Forma parte de la ruta nacional A001 Posee un largo aproximado de 24 kilómetros Pasa por debajo del puente victorino de la plaza La avenida General Paz Que bordea parte de la ciudad de Buenos Aires Forma parte de la ruta nacional A001 Posee un largo aproximado de 24 kilómetros Pasa por debajo del puente victorino de la plaza Hay un dato que está mal Lo A001 no es El puente victorino de la plaza Une la ciudad de Buenos Aires Con el partido Avellaneda La avenida General Paz No pasa por ahí Incorrecto Lo que pasa por ahí abajo es el riachuelo Por el victorino de la plaza Conocido también con el puente de Belzarfiel Maya, si contestás bien Va tu novio Iván Por el cero kilómetro Tienen ganas de comer algo rico Fácil y bien rápido De preparar Ahora te mostramos la solución Rapiditas Bimbo En 3, 2, 1 Y a disfrutar Rapiditas Bimbo Maya Domingo Faustino Sarmiento Nació en San Juan Su madre se llamó Paula Albarracín Fundó el periódico Telégrafo Mercantil Durante su presidencia Se realizó el primer censo nacional ¿Me repetís? Por supuesto, Maya Domingo Faustino Sarmiento Nació en San Juan Su madre se llamó Paula Albarracín Fundó el periódico Telégrafo Mercantil Durante su presidencia Se realizó el primer censo nacional No se llamaba así el diario El periódico que fundó Sarmiento Fue el Sonda En la provincia de San Juan En 1839 Correcto Y se prepara Iván el novio No el terrible El novio de Maya va Ahí va Iván Por el cero kilómetro Federico Pinamar Es una ciudad balnearia bonaerense Pertenece al partido De General Madariaga Bunge Es una de sus avenidas Más importantes Allí Roberto Giordano Popularizó la frase ¡Qué noche, Teté! ¿Me podés repetir, por favor? Pinamar Es una ciudad balnearia bonaerense Pertenece al partido De General Madariaga Bunge Es una de sus avenidas Más importantes Allí Roberto Giordano Popularizó La frase ¡Qué noche, Teté! La del partido General Madariaga Pinamar Pinamar es la ciudad cabecera Del partido Que lleva su mismo nombre Pinamar Correcto Correcto 102 Plus Te da un extra De energía mayor Concentración Y un máximo rendimiento Con energizantes De origen natural Vitaminas Y minerales Mira Cada segundo cuenta Experimentalo con energía Compartilo con alegría Y potencialo con 102 Plus El multivitamínico Con energizantes De origen natural Que te da el extra Que necesitas Energía Concentración Y rendimiento 102 Activa tu versión activa Dante Margarito Tereré Es un personaje ficticio Argentino Se trata de un Yacaré Parlante Surgió en el programa De televisión El agujerito sin fin Margarito Iva Acompañado de un grupo De animales Vamos de nuevo Margarito Tereré Es un personaje Ficticio argentino Se trata de un Yacaré parlante Surgió en el programa De televisión El agujerito sin fin Margarito Iva Acompañado de un grupo De animales No surgió En el agujerito sin fin Fue a fines De los años 70 El agujerito sin fin Comenzó a emitirse En 1991 Correcto Sube Dante Sube Maya Y Federico Agarrá la manguera Iván ¿A qué te dedicás Iván? Estoy desempleado Ahora Nada Estás desempleado Y qué hacías antes Estaba en la logística Ocasa Ah, en logística Laburabas Sí Poné por favor Hablando de logística Cargar combustible Sí Iván 20 litros Exacto Vos lo metés Vos lo metés Iván Vos lo metés Mirá el visor Sentí Y cuando estés en zona Alargá Clavas en 20 0, 0, 0 Y te llevas El 0 kilómetro este ¿Está bueno? No, no, Iván El auto Está bueno Está bien, ¿eh? ¡Ya arrancó! Otro más que se manda Va, va Pasó los 10 litros Ay, muy antes Muy antes El aplauso para Iván Iván por los millones Ellos tres Iván, Dante Maya Federico ¿Quién arranca acá? ¿Quién empieza? Levantó Maya Mucha suerte Y tu definición Sima o parte superior De un monte Sima o parte superior De un monte Sima o parte superior De un monte Desisto Cumbre Cumbre Federico Aflicción Aflicción Congoja Ansiedad Angustia Sí, correcto Federico Dante Fríbolo Sin fundamento Fríbolo Sin fundamento Sin fundamento Arbitrario Superficial Llegó el momento Del ahorro Con Supermercados Día Descargate La app Día Y Obtené Más beneficios Mira estas ofertas De Supermercados Día Con Día Llegás Hasta el miércoles 22 Arroz blanco fino 4 ceros Cookets Por un kilo A 1290 pesos Y salchichas Día Por 225 gramos A 950 pesos Y también Rollos de cocina Día Por dos unidades A 900 pesos Ahorra también Con cupones Club Día Con Día Llegás Al mejor precio Por unidad Maya Embarcación pequeña De recreo Sin palos Ni cubierta Por lo común Con una carroza En el centro Y que se usa Principalmente En Venecia ¿Me repetís? Embarcación pequeña De recreo Sin palos Ni cubierta Por lo común Con una carroza En el centro Y que se usa Principalmente En Venecia Canoa Incorrecto Góndola Federico Estás en la final Federico Va por los 6 millones El tipo que dona El tipo que dona Los 3 millones Y hoy va por 6 Y quiere donar Solo para el asado De la familia Entonces ¿Qué propone? Dante Si contestás bien Estás en la final No te pierdas Las nuevas zapatillas Skate Duo De Adnice Son super livianas Resistentes y cómodas Con puntero y talón Reforzado Para cuidar los pies De los chicos Pensá para que lleves Toda la onda Donde vayas Conseguí las nuevas Skate Duo Con un 25% De descuento Desde 35.999 pesos En nuestra tienda oficial Y en las mejores Casas de deportes De todo el país Adnice Me gusta como le quedan las Adnice Con todo lo que tú quieras Van Adnice En la calle o en la escuela Siempre Adnice 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 ¿Me repetís? Animal marino Invertebrado Y especialmente Los crustáceos Y moluscos Comestibles Marisco Tu respuesta es Recorrecta Dante Está en la final Dante Llegó Y ahora Las preguntas Señoras y señores Carmen Barbieri Bueno Los felicito ¿Quieren tomar una copa de agua? Bueno, dale Dos copas de agua Dale, sí Ok Bueno, vamos a ver un video Mientras toman el agua Tranquilo Se dan vuelta Hay una pantalla Lo van viendo Y ahí va mi pregunta ¿Cómo se llama esta película Del año 2013? Protagonizada por Leonardo DiCaprio A Atrápame si puedes B Había una vez en Hollywood C El lobo de Wall Street D Los infiltrados ¿Lo tenés Federico? Dante Una vez más ¿Puede ser? Ok A Atrápame si puedes B Había una vez en Hollywood C El lobo de Wall Street D Los infiltrados Bien La tengo Mucha suerte Den vuelta Los dos ponen C La C es el lobo de Wall Street Y es la correcta Excelente La pregunta ahora El hombre Que está en radio En pasión por el fútbol En el 13 El hombre del campo de juego Marcelo Benedetto ¿Cómo se llevan con el fútbol? Bien ahí Dante ¿Sí? ¿Vos también? Me gusta Me gusta Bueno Los invito a darse vuelta Lo situó Año 2022 Copa Sudamericana Un golazo de Nico Domingo Que arrancó su carrera en River Hoy en Arsenal Aquel fue su primer gol En una Copa Internacional Allí va el festejo La pregunta ¿Para qué equipo Anotó este gol El mediocampista Nicolás Domingo? A Opciones Lanús B Platense C Tigre De Banfield Jugando ¿Para qué equipo Anotó este gol Nicolás Domingo? A Lanús B Platense C Tigre De Banfield Dante ¿Una más puede ser? Sí señor ¿Para qué equipo Anotó Nico Domingo Este gol Por Copa Sudamericana? A Lanús B Platense C Tigre D Banfield Bien Federico Sí lo tengo Mucha suerte Den vuelta Guido Las dos son correctas Jugando para Banfield Luces verdes Iguales Agreguemos Marcelo Que Nico Domingo Salió campeón De la Copa Sudamericana Es correcto Jugando para Independiente Haciendo un gran doble 5 Es Independiente Rodríguez Muy bien Digamos todo Muy bien Digamos todo Ahí está Entonces sí Digamos todo Que conviene Digamos todo La pregunta Ahora ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ocho Ya Ocho ya Por ahí salimos corriendo Sí En cualquier momento Nicole Neumann Bueno Muy buenas noches Felicitaciones a los dos Gracias Los saco del fútbol Los traigo al yoga Algo mucho más tranqui ¿Cómo vienen con esta disciplina? Practicarlo Mi mamá Practica mucha yoga Pero de ahí a que yo me sepa Las posturas Es otra cosa ¿Y vos Dante? Toco de oído Bueno Bien Les voy a representar una postura Lo mejor que pueda En este estado Y me dirán después Cómo se llama ¿Está bien? Ahí va Bueno ¿Cómo se llama esta postura Que acaban de ver? A Arado B Triángulo C Escuadra O D Pinza ¿La puedes repetir? Claro A Arado B Triángulo C Escuadra O D Pinza Bueno Yo estoy Sí Dante Federico Suerte Den vuelta Contestan distinto Dante pone A Arado Y Federico dice Que es la D La pinza Ninguna de las dos Era la correcta Era la C Escuadra Nada Nada Todos los papás Queremos que nuestros bebés Duerman Sequitos Toda la noche Y con Pampers Eso es posible Gracias a su centro Ultra absorbente Que le brinda hasta 12 horas De protección Sin importar cuánto se mueva Pampers Para una noche entera de sueño Probalos Pampers Llega la pregunta Ahora del periodista Y locutor Ya no nos cruzamos En la radio Actualmente conduce De 7 a 9 Arriba Argentinos Por el 13 Nacho Otero ¿Cómo están chicos? Buenas noches Bueno, felicitaciones Por haber llegado hasta acá Gracias Yo le voy a hacer Preguntas de actualidad Así que si vieron las noticias Las respuestas van a estar ahí Y mi pregunta es ¿Cuál de estos legisladores Fue designado el 7 de mayo Para ocupar el cargo De la Secretaría De la Comisión de Ciencia Y Tecnología De la Cámara De Diputados De la Nación Opción A Cristian Ritondo Opción B Lilia Lemoyne Opción C José Luis Espert Opción D María Eugenia Vidal ¿Cuál de estos legisladores Fue designado el 7 de mayo Para ocupar el cargo De la Secretaría De la Comisión De Ciencia Y Tecnología De la Cámara De Diputados De la Nación Opción A Cristian Ritondo Opción B Lilia Lemoyne Opción C José Luis Espert Opción D María Eugenia Vidal Dante ¿Listo? ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte Den vuelta Bueno Dante dice B Y Federico dice D Guido hay una correcta ¿Será entonces Que Federico Que va por 6 millones Con la D Tiene luz verde O Dante Que el premio ¿Para qué sería Dante? Para un viaje Probablemente ¿Para un viaje a dónde? A la Cueva de las Manos En Santa Cruz ¿Con quién? Con mi novia Ah, con tu novia ¿Cómo se llama? Abril Dante sería para un viaje Federico que dona Que se va a comer un asado Que va por 6 millones ¿Será la B de Dante? ¿Será la D de Federico? Y la opción correcta es B Lilia Lemoyne ¡Dante! ¡Dante! Y sus amigos que aplauden Se pone Arriba Llega la pregunta De nuestro invitado En 2022 publicó Los días de la revolución Y fue el libro más vendido Del año En la Argentina Continúa ese camino Y muestra paso a paso Como Argentina Se convierte en un país El primero de junio Sale a la venta Los días de la violencia Su segundo ensayo histórico Escritor, guionista Historiador Docente argentino Pero sobre todo Hincha de su equipo Eduardo Sacheri Hola chicos Bueno, a ver Un poco tiene que ver Con el cine Y un poco con la literatura ¿En cuál de estos libros Se basó la película La Odisea de los Giles? Protagonizada por Ricardo Darín Y Luis Brandoni A La noche de la usina B Esperándolo a Tito C Papeles en el viento D Ser feliz era esto Se las repito ¿En cuál de estos libros De mi autoría Se basó la película La Odisea de los Giles? Estrenada en 2019 Y protagonizada por Ricardo Darín Y Luis Brandoni A La noche de la usina B Esperándolo a Tito C Papeles en el viento D Ser feliz era esto Dante Está Federico También Suerte Den vuelta Los dos contestan La opción A La noche de la usina Y los dos están en los cierres Excelente Luces verdes Se preparan Y va Federico para empatar Y Dante para sostener O ampliar La pregunta ahora La artista La conductora de las mañanísimas Carmen Barbieri Bueno, suerte ¿Cómo andamos con los nervios? Más o menos Llevándola Están de pie Vos haces así con la mano ¿No? Me transpira Me transpira la mano Tengo miedo que se me caiga la tabla Me transpira las manos Ok, es normal Bueno, está bien Si no tienen nervios No estarían vivos Vamos, disfruten el momento Bueno ¿Cómo se llama la nueva película De la saga El planeta de los simios Que se estrenó El pasado 10 de mayo? A El prisionero de Azkaban B Las dos torres C Nuevo reino D La amenaza fantasma Repito A El prisionero de Azkaban B Las dos torres C Nuevo reino D La amenaza fantasma Anota Dante Hace biombo con sus manos Pone la opción Federico lo tiene No Necesita empatar Federico ¿Sí? Ahora sí Dante Federico Den vuelta Bueno Los dos dicen C Nuevo reino Y es correctísima Excelente Llega Deportes Marcelo Benedetto Bueno A ver Rugby ahora A prestar atención Lo sitúo mayo del 2024 Cuarto de final Los invito a darse vuelta Cuarto de final del torneo de Seven en Singapur Los Pumas Ante Irlanda Y un try fantástico Maravilloso ¿Cómo se llama? Va la pregunta El rugby del argentino Que anota este try A Atención eh Tobias Wade B Leandro Bolmaro C Pablo Brigioni D Carlos Delfino Repito opciones A Tobias Wade B Leandro Bolmaro C Pablo Brigioni D Carlos Delfino Pregunta de deportes Marcelo Benedetto Necesita empatar Federico que va por 6 millones ¿Podés repetir una? Sí Con mucho gusto A Tobias Wade B Leandro Bolmaro C Carlos Prigioni D Carlos Delfino Dante ¿Lo tenés? Repetirías una última vez Por favor A Tobias Wade B Leandro Bolmaro C Pablo Brigioni D Carlos Delfino Federico Suerte Den vuelta Contestan distinto Guido Hay una Correcta Atención Entonces Puede ser que Federico Empate Este juego O Dante Que se quiere ir a la cueva de las manos Con la novia Tenga otra luz verde El electricista El profe de música Que dice que es mejor en electricidad Pero que va a ser mejor en música Será Federico con la B Será Dante con la A La correcta es la A Tobias Wade Los otros son más que con esto ¡Dante! Bueno Dante Cosa seria Dos Dos de ventaja Es más Puede llegar a ser la última Si contesta bien Dante Y no lo hace Federico Tiene que recuperar Federico La categoría Medio ambiente Cuando trabajas Seguro que ponés Toda tu energía Pero En tu casa Te conviene cuidarla Por eso Este invierno Cuida el gas Mirá este consejo De Adigas Sí Asociación de distribuidores de gas Este consejo Que viene Mirá Cuando diseño Pongo toda mi energía En casa La cuido Si salís de tu casa Ahorra pagando el piloto De los artefactos a gas Cuidemos el gas Es un mensaje De las distribuidoras De gas natural Muchísimas gracias A la gente Adigas La pregunta Entonces Puede ser Que se defina Si Dante Contesta bien Y no lo hace Federico La pregunta Nicole Neumann Bueno Qué nervios Se puso de golpe Como picante La cosa Bueno Mucha Mucha suerte Para los dos Que sea lo que tenga que ser Vamos a ir por Medio ambiente Esta vez Según National Geographic Por cuál de estos fenómenos climáticos Comenzó a derretirse Hace 80 años El glaciar del fin del mundo Ubicado en la Antártida A Aurora Boreal B El sonda C Catrina O D El niño La pregunta De Nicole Neumann Federico Federico que tiene que achicar Dos A favor de Dante Federico lo tenés Sí ¿Dante lo tenés? No Nada Puede ser una más Sí, claro Solo las opciones Te repito todo Las opciones Dale A Aurora Boreal B El sonda C Catrina O D El niño Lo tenés Sí Dante Sí Federico Sí Mucha suerte Y muchas gracias También Pablo Puede ser la última El hombre de Insacactus Pablo Gracias Rodrigo Débora Agustina Andrea Maya Mucha Mucha suerte Ten vuelta Los dos ponen D Ay, los dos ponen D Que sería el niño Lo digo La D Es la correcta Excelente Para Dante Mejor Porque ahora Si los dos contestan Igual, mal o bien Dante ganás Uno, dos, tres millones De pesos enteros Dante Federico Que tiene que achicar La pregunta Nacho Otero Bueno Dante Si llegás a ir a la cueva De las manos Y te moves por esa zona Ahí en la cuenca Del río Pintura Se movían los pueblos Originarios Cazando el Guanaco Así que hay cosas Tiradas por todos lados Mirá para abajo Porque quizás Te encontrás Una punta de flecha Algo Es común Mi pregunta Tiene que ver Con algo que sucedió En los últimos días El busto De que Ex presidente Argentino Fue colocado El 14 de mayo Pasado En la Casa Rosada Opción A Arturo Frondizi Opción B Carlos Menem Opción C De Ricardo Alfonsín Federico Sí lo tengo Dante Una más por favor La pregunta también Solo las opciones Opción A Arturo Frondizi Opción B Carlos Menem Opción C Héctor Cámpora Opción D Ricardo Alfonsín Así Federico Mucha suerte Den vuelta Los dos ponen B Los dos ponen B Y es la respuesta correcta Carlos Menem Tres millones De pesos Mirá ganó Dante Y vienen los amigos Dante ¡Dante! ¡Bravo! Electricista 30 años Que bien palvanera Con su novia Abril Que se quire a Santa Cruz A la cuerda Mano que toca la guitarra El piano Y lo anotó su novia Dante Tres millones de pesos ¡Bravo Dante! ¡Bravo Dante! ¡Felicitaciones! Débora Por favor ¡Felicitaciones! Y claro porque Débora vos podés vender la llave Dante la puede comprar Porque si Mariana viene No puede ir por la llave O sea puede subir el escalón Haga lo que haga No tiene la llave Y vos Débora Si no vendés la llave Recién volvés Cuando sea la final Por el segundo departamento Dante vos sos comprador Débora Es vendedora Nos vamos un corte rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Vos también De las tres millones Gracias 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 En Digital Sport Encontrá AdNice En tres cuotas Sin interés Con envío a todo el país Acá llegó Un clic Tuqui La mía Ahí estamos de vuelta Un genio Un genio Dante Débora Dante vos sos comprador de llave No Ah no No O sea Me quedo con mi dinero Ganado Los tres millones Lo tuyo Y puedo volver Volvés por seis Sí Volvés mañana Sí No de hecho tenés que volver mañana Para efectivizar Sí O sea No importa como te vaya Perdés en el primer escalón Lo que sea Tenés los tres millones Pero No sos comprador Débora entonces en la final Y Dante Vuelve mañana Por seis millones Ni un peso Nada Ofreció Y vuelve fuerte el aplauso Para Carpe Barbieri Para Marcelo Benedetto Para Nicole Leumann Nacho Otero Y muchísimas gracias El gran Eduardo Sacheri Muchas, muchas gracias Chau 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 Hasta Mariana La chau 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 ¡Suscríbete!